la parroquia san julián del municipio de argelia llevará a cabo la feria y altar de san isidro para el presente año reciban todos a través de este medio de comunicación un saludo dios los bendiga la parroquia san julián del municipio de argelia planea para el 9 10 y 11 de noviembre la feria y el altar de san isidro es una oportunidad que nuestros pueblos tienen de compartir de sus bienes con la obra de la iglesia especialmente para la obra de la evangelización es de tomar en cuenta que la parroquia san julián de argelia sobre todo en estos últimos años venimos realizando un trabajo grande también en la consolidación y en el mejoramiento de la infraestructura material con la que cuenta mucho hemos logrado es mucho lo que nos falta por hacer por eso la invitación a toda la comunidad argelina en distintos pueblos distintas partes de colombia incluso que quieran venir a ser parte de nosotros en esos días colaborar ofrendar o también ponerse en comunicación con nosotros y hacernos llegar su ofrenda la invitación para que tantas personas que les gusta venir a los pueblos visitar y conocer se den la oportunidad de estar en esos días con nosotros un dios les pague dios ama al que da con alegría el padre samuel martínez ha estado al frente de la parroquia san julián y donde a la vez se han realizado varias mejoras en la parte estructural y social de esta parroquia del oriente vamos ya para tres años aquí en la parroquia san julián de argelia y hemos logrado gracias a dios y al apoyo de toda nuestra comunidad y muchas otras personas benefactores parroquias e instituciones la restauración de nuestro templo parroquial la restauración en la primera etapa de la casa cural el mejoramiento y la ampliación de nuestro cementerio parroquial como también de otros espacios que hacen parte de la infraestructura que tiene nuestra parroquia san julián a eso se le suma también la labor pastoral y espiritual que diariamente realizamos podemos decir de que nuestra parroquia san julián de argelia ha entrado en una onda de renovación pastoral y espiritual hemos celebrado 100 años y celebrar 100 años tiene que servir de manera muy especial para mirar hacia el pasado lo que se ha hecho valorarlo para mirar el presente lo que estamos realizando y cómo lo podemos mejorar y para proyectar hacia el futuro con miras a este desafío que la evangelización de nuestro tiempo nos propone las personas que se quieran vincular con la feria y altar de san isidro de argelia se pueden comunicar directamente con el parroco o por las redes sociales para saber de nuestra parroquia san julián en la página web o a través del facebook aparece parroquia san julián parroquia san julián del municipio de argelia también pueden comunicarse con nosotros al 3 11 5 82 30 89 3 11 5 82 30 89 y ahí pueden estar en con nosotros en comunicación y decir padre vamos a ayudar vamos a colaborar una obra muy importante que permítame mencionar en este momento también y que no es para menos la obra de la casa pan y vida es el proyecto del reciclaje que se tiene desde nuestra parroquia liderado por las hermanas carmelitas y la parroquia san julián donde se recibe el reciclaje y a cambio de reciclaje se le da a la comunidad o a los pobres de manera muy especial alimentos víveres con los cuales ellos se ayudan también ante la situación económica que puedan vivir en sus hogares varias actividades culturales y musicales se realizarán en torno a estas festividades de la parroquia del municipio de argelia en los días del 9 10 y 11 de noviembre dios mediante la feria y el altar de san isidro vamos a tener artistas invitados vamos a tener un tablado popular remates toda clase de comestibles ventas en almacén de ropa y también de zapatos cabe anotar que en esa misma fecha se realiza en nuestro pueblo las fiestas de la mula que son las fiestas tradicionales del pueblo este año la administración municipal ha querido ubicar en esta fecha las fiestas de la mula y la parroquia realiza también simultáneamente la fiesta y el altar de san isidro entonces podemos decir de que los artistas de por sí ya están garantizados son la administración municipal el idea lo tiene también desde los bienhechores o benefactores digámoslo así como la fábrica de licores de antioquia que ya van a traer al municipio excelentes artistas de modo de que paralelo a ese tablado la parroquia tiene también su tablado lógicamente en previa coordinación con la administración municipal podemos decir de que toda la parte artística corre por cuenta de la administración municipal y ya todo el engranaje de la feria y el altar de san isidro por parte de la parroquia y y y y y